Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia y hoy en este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este look recontra unicornios con un montón de productos que puedes encontrar en safalabela.com Así que es bien chévere porque siempre cuando uso las cosas ustedes me dicen, ¿dónde las consigo? Pues hoy vas a poder comprarlas directamente ahí, si te gustan le das click y vas y las compras Así que si quieres saber cómo he hecho este look, sigue viendo este video Lo primero que voy a hacer es ponerme este serum Lo único que tienes que saber de esto es que te va a poner la piel de bebé Luego lo que voy a hacer es usar esta base que es la base HD de Inglot El color que estoy usando es 76 y es bonita porque tiene muy buena cobertura pero no se nota la piel como... Y lo que voy a hacer es utilizar este corrector de MAC que es la línea Match Master en el número 6 para hacer mi contouring y vamos a hacer un contouring así rapidito nomás y de ahí vamos a difuminarlo Para iluminar voy a utilizar este corrector de Urban Decay en el color Light Warmer y vamos a iluminar todas las partes que queremos iluminar Voy a agarrar un poquito de la base para que no sea tan fuerte el cambio y con la base voy a difuminar Una vez que hice eso voy a agarrar este polvo compacto Este es el Studio Fix que sabes que es mi polvo compacto favorito del mundo mundial y el número que voy a usar es el NC40 Acuérdate que en MAC los NC son los tonos amarillos y los NW son los tonos fríos Voy a ponerme este primer que es el de Urban Decay el Eyeshell Primer Potion en Mirror Scene que tiene como un poquito de naca y es súper bonito y va a hacer que la sombra que usamos así sea mate tenga un pequeño tomasol más simpático Me mandé a hacer esta paleta con los colores que necesitaba para este look elegí yo todos los colores que necesitaba hacer esta paleta es de Inglot pero obviamente es armada por mí Primero lo que voy a hacer es voy a agarrar este color de acá es como medio coral pero casi medio marino y voy a ponerlo en esta parte del ojo para darle como formita y hacer una pequeña transición de ahí voy a agarrar este color de aquí que es un como... ¿Es un palo rosa? y lo voy a poner en esta esquinita luego voy a agarrar este color de acá que es un gris y lo voy a poner acá en la esquina para darle más profundidad todavía de ahí voy a agarrar este color del medio y también lo voy a poner acá en la esquina pero bien pegado a las pestañitas y de nuevo voy a volver a este color de acá con un poquito de este y voy a difuminar los bordecitos de ahí voy a agarrar este color que es un poquito más oscuro voy a utilizarlo para ponerlo acá pegadito a las pestañas luego voy a agarrar este color de acá que es celeste, un celeste así bien platinado y lo vamos a poner acá al medio no vamos a llegar hasta arriba porque ahorita lo vamos a difuminar y vamos a mojar un poquito el pincel para que la sombra sea más intensa y de ahí lo que voy a hacer voy a agarrar este colorcito con un poquito de este y voy a unir este celeste para que no se vea como marcado sino fluye hacia arriba y se pierda en el coral y en la parte de adentro voy a agarrar un poquito de este de nuevo y vamos a difuminar acá para que se pierda luego voy a agarrar un pincel más chiquito lo voy a mojar y voy a ponerme este mismo color el celeste acá adentro y vamos a jalar esto hasta tres partos del ojo y también en la esquina y lo vamos a llevar hasta ahí luego voy a agarrar de nuevo voy a agarrar otro pincel limpio y voy a volver a agarrar este colorcito y lo vamos a poner acá abajo voy a usar este delineador de acá que es de Inglot en el color 22 para hacer un delineado bien delgadito una vez que hice eso voy a poner mi mascara la mascara que voy a usar el día de hoy es esta guantica que se llama Perversion Bigger Blacker y Better el truco de la mascara la que te gusta usar es ponerle 800.000 capas y cuando piensas que es suficiente le pones más una vez que hice eso voy a utilizar este pigmento hermoso de MAC que se llama Uy ya que raro porque es entonces vamos a agarrar un poquito así un poquito y ves como se va a pegar todo y vamos a ponerlo acá abajo que se me equivoco en el celeste de ahí voy a utilizar este iluminador de Urban Decay que se llama Aura así que voy a ponerme esto acá en mis pómulos porque si estamos haciendo un look de unicornio pues tenemos que estar muy iluminados ah, me olvido un paso importante voy a agarrar este glitter que es de Urban Decay también que se llama el producto se llama Heavy Metal y el color es Distortion este lo uso un montón de veces porque me parece hermoso y creo que se ve lindo en miles de looks mire que hermoso de blush voy a utilizar este blush que es de Elizabeth Arden entonces vamos a ponerlo un poquito y para cerrar con broche de oro para los labios voy a utilizar este que se llama Snob porque los labiales de MAC huelen como a cupcake porque yo comenta oh ya y para hacerlo muy divertido voy a volver a agarrar este pigmento y la brochita que usé que es esta de ojitos y voy a usarlo para darle un poco de efecto al labio y este mismo color vamos a ponerlo acá y eso es todo ese es todo el look que quería enseñarte hoy día recontra unicornios y que conozcas todos estos productos que ya sabes como te dije al comienzo del video que los puedes encontrar todos en sadafalabella.com y para cerrar este segmento como este es un ponte mamacita conmigo y yo de acá me voy a un eventito quería contarte que me voy a poner este perfume es de Versace y se llama Bright Crystal es es espectacular si lo puedes probar y te lo puedes comprar te lo recomiendo porque no hay nada mejor que una mujer que huela increíble así que eso también lo puedes encontrar en sadafalabella.com no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales como Cintia P. Maquilladora y obviamente suscribirte a mi canal te mando muchos besos chau nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!